Odio mi pano Odio el robot? Odio Por favor Viste que lo que paga es guante Vamos para allá Le puse pariasis a las legendarias Pero ahi podemos conseguir un par de armas legendarias Podemos intentar caer Coger el cofre de arriba Estar en lo mas alto Que que? Si no definitivo Yo voy directo Si pudiera coger el cofre y el ammo box Seria mas facil No me voy a tirar Todavia hasta que este al ladito Directito para abajo Coger un cofre Y un ammo box Voy a ver si veo un cofrecito rápido Y tan pronto lo vea Me tiro ahi Un cofrecito Una puñeta un cofrecito Lo cogi dos cofres y no me conto Y cuando me conto Y cuando me conto Yo se pero cuando lo estaba Lo de cabeza Lo de cabeza eso se buguea Aquí hay tres cofres Aquí hay tres cofres A ver si lo puedo hacer aquí A ver si tengo un poquito suelta aquí Uno, no voy a coger ni el loot Dos No me maten No me maten No me maten Si, ya esta Tenia hasomani Este, con cofre al lado Toca suicidio Es una heavy sniper Es una heavy sniper Que que? No No la voy a usar Me llevo la golpe Ah yo tengo una heavy sniper A ver cabron Donde carajo ya saca esto? Hay una maquinica ahi Ah de un cofre Coño Pa que me dropiera de un cofre Soy muy fanatico de esto pero No, pentea No, no lo he escuchado Tengo cuatro compresitas para los enemigos 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 Uh no me vio Una comba Una comba legendaria Concebí No tengo yo Tengo jumpa pero ya no hay más Ghetto ¿verdad? No, tengo que Tengo Ghetto pero no lo pongo el No No esta mía en la voy a Tengo un hobosito, mani. Hay dos campeones, lo he visto. Va por ahí, va por ahí. Me sube, gorlo. Ayer a los cofos le guiaron. Este cabrón no sabe usar el hobos. Loco, porque se vaya para el carajo para meterle. Malo. Uh, vamos. Ya foto. Lo explote, lo explote yo. El cabrón pana está jodiendo mucho. No sabe usarlo, pero exploto para el carajo. Ahora voy a ir. Yo tengo uno. Yo tengo una y la suelte por una tactical. Legendaria. Un pendejo aquí con un bush. No tengo un cojón. Me va bien cajera. Vamos. Vamos. ¿Cuántos kills podrás hacer con heavy sniper nada más? Bueno. Pero tiendes el tiro en cojón. Sí, bien. Eso no va a durar mucho. Pero ya hice uno. Vamos, que jodido tiro. A combat nada más. A combat nada más. A combat nada más. A combat nada más, me atrevo. Me atrevo, pero que me atrevo, me atrevo. Vamos allá. Solamente combat. Llevo... No sé qué tengo. Llevo... 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 Vamos. En el aire. A ver... Me he encontrado. ¿Qué, qué? Tengo robos aquí. Tengo robos aquí. Odio mi pana. Tengo robos. Se ha rotado. Se ha rotado. Se ha rotado. Se ha rotado el bomba. Se ha rotado el bomba. Vamos allá. Caramba. Tengo un vuelco. Tengo combas legendarias para ti, gordo. A ver. No me lo tengo yo. Está bien. Estoy cargando con otra por si acaso. Tengo cinco ya. Uno con el heavy sniper y el... Me dieron bien duro, me sonaron ahí como quiso, me dieron bien duro, va a caer una comba legendaria del cielo, si hay algún panita que tenga buena puntería, uuuh, de manera sea mano, como me encojona los que están toda la partida, no tengo tiempo para esta mierda, no me encojona, los panas que le das un tiro con la escopeta y empiezan a brincar como si fueran catrazados mano, ah chico ya me quede buggeado aquí sin caer, ay puñetas se va a acabar la partida yo aquí sin caer todavía buscando luz, muerto, a ver si hay tres cabrones juntos vamos cabrón, yo no se si es donde tu me, ah si, el me maté dos a picotazo, a picotazo, a picotazo, a picotazo, a picotazo, a picotazo, cabrón, le metí un picotazo y lo maté, uuuh, por decir nada pero, uuuuuh, uuuh, 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 uuuh. Adelante aquí Viene que van 10 Viene que van 10 Viene que van 10 Vamos cabrón, se viene Tiene que quitar el jump a ese para el cara o por qué Me la pego 120 mano Llevo 11 120 le hice al cabrón este y no lo mate Por qué salgo por acá mano, si los malos están en otro lado No Me robaron el kill Me robaron el kill y de qué manera Amigura Pago 11, ¿cuántos lleva? Estamos ahí ahí Yo no veo más nadie, ¿qué pasa con la gente? Viene Me llevé un panita Me robaron el kill otra vez Venga yo el prendido que me mató a mí ahorita Patrica, vas a pelear Me dio el calcetado, vamos a construir y lo Construir mani, eso es lo de ellos Coño puñeta, voy a subir la montaña esta Coño podemos ganar hermano Coño 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 Está mal, no está mal tampoco